Me encuentro con el grupo Calle Ciega Así que un gran aplauso a chicos por ustedes Y comentamos con el tema que un intento No importa la distancia, bueno, no importa, comienza 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 Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí. Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí. Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí. Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí. Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí. Al adorarte, al soñar sin olvidarte y no sacarte de mí.